Tarjeta antecedentes laborales. En este apartado se observan dos bloques de información referido a los antecedentes laborales de la gente. En la parte superior se muestra una grilla en la que se irán cargando los registros que el usuario agregue manualmente indicando en cada caso el lugar y la cantidad de tiempo que se mantuvo ese trabajo en particular. En la parte inferior del panel el sistema muestra los datos que ya se encuentran en nuestras bases como producto de designaciones que fueran gestionadas por la Dirección Provincial de Presupuesto y liquidadas desde el Ministerio de Hacienda. Para la registrar un antecedente laboral es importante cargar datos sobre Ámbito de trabajo. Lugar Cargo ocupado Y periodo de trabajo y periodo de trabajo Y periodo de trabajo Yage y ¡Este certificación de este registro se puede adjuntar una constancia de trabajo como archivo adjunto en formato pdf que se sumará como antecedente en el legajo.